Hola, mucho gusto, yo soy Alejandra, este es mi primer videoblog, me está ayudando a ver una amiga que se llama Leslie, por lo menos habla Leslie. Hola, Liz. Ah, ya, no sé si la hayan oído, ella es Leslie, no la van a poder ver, entonces no teníamos ningún tema en especial y les queremos presentar algo que sí me facilita mucho, van a decir, está muy rey. Pero bueno, en fin, ahorita empezamos. Hola, mucho gusto, yo soy Prudencia Villaseñor, ah no, perdón, perdón, me equivoco. Yo soy Prudencia de Los Ángeles Villaseñor, baja. Eh, pues, a verlo ahorita. Y a mí, ¿qué me importa? Eres una meca. Chale, no manches, no se encajan con los yocotillos, solo por ser así de rancho como que se encajan muy feo. Nosotros les vendemos unos camaritos bien ricos ustedes, ay, encajándose, nosotros somos buenos. Y, chale, no manches, yo no doté eso, oigan, o sea, no, si son los yocotillos, chale. ¿Sabes qué? Tengo cosas más importantes que hacer, que estar en mi Facebook, que estaré hablando con una naca como tú. ¡Órale! Tienes un Blackberry. ¡Órale! A ver, a ver, a ver, a ver si me lo das, es que voy a recibir una... ¡Espera, está timbrado, por favor! Chale, ¿cómo se contesta a esta cosa? Bueno... Con prudencia. Ah, chale, ya se me cayó mi gozo. Ah, sí, con prudencia. ¿Cómo se llama? Alejandra. A ver, ¿tú se llamas Alejandra? Sí, ¿es o no? Bueno, ay, una naca. Sí, bye, sí. Luego ya te hablo. Esto es todo, espero, y por lo menos he entretenido tantito, realmente no tenía nada que hacer. Y ya que nos sobró mucho tiempo, les voy a presentar a Lesslie. Hola, yo soy Lesslie y te digo a Carla. Bueno, bye, es todo y bye.